Antes de comenzar el vídeo quería mostraros el móvil con el que voy a jugar este gameplay. Es un móvil diseñado para gaming y es de los primeros en incorporar el 5G. Aparte, tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y 120 Hz de refresco, con la cual vas a disfrutar de una experiencia online increíble. Al contar con 5G, los clientes de Vodafone podrán disfrutar de una velocidad de descarga de 1 gigabit y latencias inferiores a 10 milisegundos, por lo cual el ping ya no será tu excusa. También tienes un procesador Qualcomm Snapdragon 750G, que va super veloz hasta con los juegos con max exigencia gráfica. Tienes refrigeración líquida ICE 2.5 y una batería de 5100 mAh para que no te quedes sin batería durante tus partidas. Lo podéis comprar online en la tienda de Vodafone a partir de 16.50 al mes y aparte, los primeros 500 clientes tienen el regalo del kit de la funda y el mando que enseño en este vídeo. Aparte, si primero quieres probarlo, en todas las tiendas físicas de Vodafone lo podéis hacer. Así que no te lo pierdas, tenéis el link en la descripción y dentro gameplay. Así que bueno, vamos a jugar y a ver si podemos pasarnos, bueno, podemos ganar esta partida. Que la verdad que, bueno, no tengo yo mucha fe en ganarla, pero vamos a por ella, ¿vale? Vamos aquí a pick mismo. Y saltamos en 3-2-1, ya, venga, vamos a saltar. Vamos a ir a pick a ver qué podemos hacer y si podemos meterle una paliza a toda la gente de esta con la que tenemos que competir aquí. Que a ver, ya sabéis que yo no soy el mejor jugando a lo que son los videojuegos de disparos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a intentarlo. Vale, creo que caigo muy mal, creo que caigo fatal, no lo siguiente. O sea, ya sabéis, madre mía, no llego, no llego, no llego, no llego. Vale, se puede subir, se puede subir. Venga, 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 por arriba, por arriba, por arriba. Lo bueno de esto es que tiene como unos botoncitos táctiles en los que podéis apuntar y desapuntar y disparar desde el propio botón táctil y es una real pasada, ¿vale? Así que bueno, vamos a coger esto por aquí, pim, 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 perfecto. Vale, ahí hay gente, hay gente, hay gente, 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 gente. No tiene nada, no tiene nada, vamos a ver si lo podemos reventar. Vale, a ver si lo podemos reventar, a ver si lo podemos reventar, que no lo he visto, no lo he visto. ¿Dónde están, dónde están, dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. No tiene nada, no tiene nada. Vale, uno menos. No tengo balas ¿En serio? No, 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 no ¿En serio no tengo balas? Madre mía Vale, vale, vale Vale, tengo aquí el otro arma Tengo aquí el otro arma Tengo el otro arma Vale, aquí tenemos Vale, no, no, no De lejos, no de lejos Este está ahí, este está ahí Este está ahí Este está ahí Vale, uno menos Vale, vale, vale Vamos a por sus cosas Vamos a por sus cosas Ahí tenemos otro ahí Ahí tenemos otro Ese no tiene nada Ese no tiene nada Vale, muerto No sé quién lo ha tirado Pero está muerto Vale, cogemos las cosas Cogemos las cosas Coge, coge, coge Tiene balas, tiene balas Tiene balas, tiene balas Tiene balas Vale, ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? Vale, me están Vale, vale, ya está Ah, vale, ahí delante Ahí delante lo tengo Vale, vamos allá A ver si lo puedo encontrar ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Dónde estás, amigo mío? Vale, lo tengo detrás Lo tengo detrás Ahí lo tengo 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 Amigo Vas a morir Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Otra kill más, chicos Vamos a coger sus balas Vamos a coger todo lo que tengan Ahí está Vale, perfecto Ay, mira, hay un coche Hay un coche Hay un coche Ostras Vale, vale, he disparado sin querer He disparado sin querer Vale, súbete Súbete, Rius Súbete Súbete al coche Súbete al coche Súbete al coche Ahí estamos Manejamos Manejamos Aquí los tengo Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Me atropello Toma Toma Los he matado a los dos He matado a los dos No Detrás, detrás, detrás Vale, ¿dónde está el tío? Ahí lo tengo Ahí estamos Muerte, muerte Vale, muerto, 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 muerto Uno menos ¡Woohoo! Vale, así sí, chicos Así sí Maneja, maneja, maneja Ahí estamos Vámonos Y vamos a ir Para allá Hola Este es el mismo coche Que el mío, ¿no? Sí El mismo coche Pues nada Hay que esperar Ahí tengo uno Ahí tenemos a uno Ahí tenemos a uno Lo atropellamos ¡No! ¡No! ¿No me ha visto? ¿En serio? ¿No me ha visto el tonto? ¡No! Ahí estamos Pues no me ha visto Pues no me ha visto el tío ¿Te puedes creer que no me haya visto? A ver Giramos por aquí A ver si hay alguien aquí ¡Hay gente, 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 gente! ¡Lo atropello, lo atropello, lo atropello, lo atropello, lo atropello! ¡Lo atropello! ¡Toma tu casa! ¡Muerto! ¡Vale, vale, vale! Lo he reventado Lo he reventado, chaval Lo he reventado, chaval Lo he reventado Pero a mar de bien, ¿eh? Vale, oye ¿Cuánta gente queda? ¡Ah, quedan cuatro vivos solo ya! ¡Ya solo quedan cuatro vivos! ¡Postra! ¿Qué puedo ganar la partida? No me lo puedo creer yo esto Vale No me puedo creer que yo pueda ganar esta partida Hola, alguno más por aquí ¡Hay otro! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Toma! ¡Tu casa! Vale, vale Vale, tres vivos O sea, vale, vale, vale Oye, oye, que voy a ganar Que voy No me lo puedo creer yo esto Vale, cogemos las cosas Vale Ahí estamos Vale Acelerar un poquito Vale, voy a bajarme aquí Quiero coger esa seta Me la quiero comer Nos comemos la setita Nos comemos la setita Para que nos dé la armadura Ahí estamos Nos subimos de nuevo al coche Y si quedan tres vivos Quiere decir que estoy yo Y dos más Entonces Eso quiere decir Que estamos nada Nada de ganar A ver si podemos ver Alguien más con el coche Me gustaría no tener que enfrentarme Del todo Porque soy muy malo disparando Ya lo había visto Vale, están disparando Están disparando Están disparando Podríamos estar Hablando desde la final Vale Muerto Vale Muerto Te espero aquí sentado En el trono Te espero aquí sentadito En el trono Sentarse Aquí te espero amigo Aquí te espero amigo Aquí te espero sentado En el trono de hierro ¿Dónde estás amigo mío? Que te pueda matar Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Lo he visto Lo he visto Y Riusplay Y Riusplay Esa es Victoria Victoria del pollo Riusplay Sí señor Ya sabéis chicos Si queréis este móvil Que es una pasada Y se juega Genial 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 Tenéis en la descripción Se lo pedís a vuestros padres O lo compréis vosotros Lo que queráis Ya sabéis Lo tenéis ahí Y por un precio Súper súper Bueno Así que nos vemos En otro vídeo Y Adiós Chao chao Adiós